Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Me imagino que habéis visto la final de Flamengo contra River, la final de la Copa Libertadores, de la que vamos a tener algún análisis, o ya hemos tenido algún análisis más exhaustivo del partido, con algunos personajes, protagonistas, etc. aquí en Mundo Maldini, pero el partido fue tremendo, con esa victoria 2-1 en los últimos instantes con dos goles de Gabigol, que prácticamente no había tocado la pelota, al final ganó 2-1. Entonces, aquí vamos a hacer bastantes cosas de Flamengo para homenajearle. Entre otras cosas, vamos a ver partidos históricos de Flamengo, pero quería hacer hoy los 10 jugadores históricos que yo creo más importantes de Flamengo en su historia. Hay que decir que Flamengo es el equipo brasileño con más hinchada, es seguramente el equipo brasileño más importante de la historia, pero es verdad que en cuanto a títulos internacionales, pues no tienen los que el Palmeiras, o no tienen los que el Sao Paulo, por ejemplo. Flamengo tenía solo una Copa Libertadores, que fue la que ganó en el 81, y no tenía ninguna más, y ahora tiene la segunda. Es decir, que no está tan loreado internacionalmente como algún otro equipo brasileño, pero para mí es el equipo brasileño más importante que hay el Flamengo. Así que yo os invito, si algún día vais a Río, que veáis un partido de Flamengo en Maracaná, porque es un auténtico espectáculo, es un auténtico espectáculo. Vamos a elegir los 10 jugadores que yo creo que son más mejores, barra más trascendentes, barra más importantes de la historia de Flamengo. Y vamos a empezar con el número, vamos como siempre, de menos a más importancia. Aquí hay algunos que he tenido muchas dudas en cuanto a la importancia, pero bueno, a ver qué pensáis. El número 10 va a ser Friedenreich. Y algunos se estarán preguntando quién es Friedenreich, lógicamente. Bueno, Friedenreich fue, en últimos de los años 90, fue elegido el quinto mejor jugador brasileño de la historia, para que os hagáis una idea de la importancia de Friedenreich, al que evidentemente no he visto jugar, porque hablamos de un jugador de los años 20 y de los años 30, pero también históricamente tú lees cosas sobre la historia de Flamengo, sobre la historia del fútbol brasileño, y te das cuenta del personaje que fue Friedenreich. Entre otras cosas, porque tuvo bastantes historias muy interesantes que contar. Fue un gran delantero de él, se dice que llegó a marcar 1.300 goles, más que Pelé. Eso es difícil de valorar, por cierto. Tenemos que buscar una gasolinera, Adri, porque estoy bastante en la reserva. Ahora buscamos una por aquí, ¿no? Y paramos a echar gasolina, damos una vuelta. Yo sé que hay una por aquí, por el centro de Alcalá, pero como tampoco te creas que el centro lo conozco tanto. Pero en fin, voy a contar una historia muy interesante de Friedenreich, que afortunadamente estas cosas ya no suceden en el mundo hoy en día, porque el ser humano evoluciona. El presidente Pessoa en aquella época, que fue presidente de Brasil hasta 1922, impidió que Friedenreich fuera a la selección brasileña por ser negro. Es así, o sea, fue tal cual. O sea, no permitió que fuera por ser negro a la selección brasileña, con lo cual se perdió muchos partidos de la selección brasileña. La selección brasileña, afortunadamente, años después, al final, sí que, cuando ya se marchó este hombre, se abrió otra vez la posibilidad de que fuera a la selección, y fue a la selección, y cambió bastante, y mejoró mucho la selección brasileña con él. Pero estas cosas pasaban en aquella época, lamentablemente. El número 10 para mí es Friedenreich. El número 9 también es un jugador muy antiguo, que es Leónidas, al que llamaban el diamante negro. Leónidas era otro jugador fantástico, jugó entre 1936 y 1941 en el Flamengo. Casi 150 partidos. Y lo más curioso de este jugador, que era un centrocampista de mucho talento, ya encontró la... Es por allí la... Me acuerdo ahora mismo. Era un jugador al que siempre se ha comentado mucho, hay muy pocas imágenes de él, pero que fue el primero que hizo la bicicleta, jugando al fútbol. La bicicleta, ¿sabéis lo que es ese regate, no? Que es la bicicleta. Bueno, pues fue de los primeros que lo hizo, y desde luego los testimonios de él era que era un auténtico crack. Y si hablas con la hinchada de Flamengo, te van a decir muchos que seguramente es uno de los grandes jugadores de la historia. Así que le quería recordar. Y otro detalle es que empezó jugando en el San Cristobao, que si no suena el equipo, es el primer equipo de Ronaldo Nazario. El San Cristobao. Es el primer equipo de Ronaldo. Es un campito que según llegas a Maracaná, yo paso un par de veces. Hay una especie de monte, ya sé que está entre montañas, Río de Janeiro. Hay una especie de subida, y desde ahí se ve, se divisa perfectamente el pequeño campito de San Cristobao, donde empezó a jugar Ronaldo. Bueno, el número 8 va a ser Zinho. Zinho, este es un jugador ya mucho más actual. Zinho jugó entre el 86 y el 92 en el Flamengo. Y Zinho jugó el Mundial del 98. Tuvo dos etapas. Era un centrocampista ofensivo muy habilidoso, Zinho. Hemos encontrado a Solinera. Vamos a dar la vuelta. No lo vamos a meter por aquí, porque hay una señal de prohibido. Pero Zinho, digo, era un jugador que muchos recordaréis del Mundial de Francia 98. Muy hábil. Podía jugar en cualquiera de los dos costados en ataque. Y yo creo que dentro de lo que es la historia de Flamengo, en una época en la que Flamengo tampoco fue un equipo tan ganador, digamos en ese final de los 90, al final fue un jugador clave. Si os parece voy a echar gasolina y seguimos, ¿no? ¿Eh, Adri? O si me quiere grabar echando gasolina, tampoco es que tenga... Mira, aquí tenemos gasolinero, así que yo no voy a echar gasolina. Pero me ha mirado el gasolinero aquí como diciendo... No sé si este es el gasolinero. Me tiene pinta, ¿no? Porque tiene una chaqueta con este de Cepsa, ¿no? O sea, que tiene pinta de ser él. Pero en fin, bueno... Sí, está echando gasolina a todos los coches. Esperamos a que venga, ¿no? Pues seguimos hablando mientras, mientras ve de gasolinero sin problema. El número 7 va a ser Zizinho. ¿Quién es Zizinho? Zizinho se le considera el sucesor de Leónidas. El sucesor... Se van a pensar que estamos haciendo publicidad de Cepsa. El sucesor de Leónidas es Zizinho. Zizinho fue seguramente el mejor jugador del Mundial del 50. Lo que pasa es que en ese Mundial, lógicamente, pues ha quedado un poco Mundial... Casi que quiere borrar de la historia Brasil. Porque fue el famoso Mundial del Maracanazo y aquello fue un desastre, ¿no? Para Brasil, pero estamos hablando de un jugador que estuvo entre últimos años 30 y hasta el año 50 en la selección brasileña que jugó más de 400 partidos con el Flamengo. Y también era un jugador ofensivo, un jugador con muchísima calidad y él se le considera, digamos, el Zico sería el heredero de Zizinho, no es lo que se considera en Brasil. Así que Zizinho para mí va a ser el número 7. Y yo no sé si vamos a parar ya porque aquí vienen o no vienen, salgo del coche. Bueno, voy a salir del coche, ¿vale? Y seguimos ahora, ¿eh? Venga. Jefe, ¿he hecho yo o no? ¿Me he hecho yo o...? ¿He hecho yo la gasolina? Sí, ¿no? Ah, vale, 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 vale. ¿95? Pues entonces 98, me da igual. Ah, vale, venga, venga, vale. Vale, es igual, me da igual, ¿eh? Qué más daño, 25 que 98, ¿no? ¿Tú sabes la diferencia? Que es más cara. ¿Qué es más cara? No tengo ni idea, tío, eso. No sé nada de eso, yo. Pues ponme 98, ¿vale? Venga, me lo llenas, me lo llenas. Vale, quito ahí. Si es más cara será mejor, joder. Ahí. Vale. Vale. Ábreme aquí, porfa. Ah, es verdad, si no te abro, va a ser jodido. Bueno, me voy a apagar, ¿no? ¿Eh? Bueno, ya sabes que yo en la gasolinera un poco de regaliza hay que comprar siempre, es un clásico. Seguimos, ¿no? Y vamos por el número 6. El número 6 va a ser Tita. Tita. Muchos le recordaréis a Tita, aunque es verdad que tuvo una etapa no demasiado brillante en el fútbol alemán. Pero sí que juega algún partido importante. Si no recuerdo mal, fue aquel, estuvo en aquel Leverkusen que fue campeón de la Copa de la UEFA ante el español. Pero hablo de memoria, no estoy seguro de eso. Pero lo cierto es que Tita es un jugador bastante importante en la historia del Flamengo, con varios títulos en los años 70, primeros 80. Coincidió realmente con el título del mundo del 81 y con la Copa Libertadores del 81, que es el momento cumbre de Flamengo, digamos, el Flamengo moderno. Lo que pasa es que Tita, al final, yo lo que sé que es un jugador histórico en Flamengo, yo le he puesto el número 6. Podríamos cambiarle por alguno de los jugadores así más antiguos, ¿no? De los años 20, 30. Friedenreich, Leónidas, etc. Pero hay que reconocer que Tita fue muy importante en la época de los 80. Y sobre todo es verdad que lo que no tuvo es una gran longevidad con la selección brasileña. Porque él solo va al Mundial del 90 de Italia, va convocado, pero no juega ni un minuto. Con lo cual en la selección, claro, como que jugó muy poco y eso le ha quitado un poquito de importancia en la historia de la selección brasileña. Pero no del Flamengo, para mí. Así que para mí Tita es el sexto. El quinto va a ser Adilio. ¿Quién es Adilio? Había tres jugadores clave del Flamengo del 81, histórico. Adilio, Andrade y Zico. Por supuesto, de Zico vamos a hablar después. Pero Adilio sí que era importante. Estuvo entre el año 75 y el 87 en Flamengo. Jugó más de 600 partidos. Y era un jugador de ataque realmente que se manejaba muy bien con Andrade. Entre los dos hacían auténticas barbaridades cerca de las bandas en ataque en el Flamengo. Y yo creo que Adilio, si preguntas por los hinchas de Flamengo, te van a decir que Adilio, casi con toda seguridad, es uno de los jugadores clave. Y por eso le he puesto el quinto. El cuarto va a ser Bebeto. Ya sé que Bebeto probablemente... Bueno, Bebeto, digamos, empieza a sacar los dientes futbolísticamente en el Flamengo. Luego ya llega el Vasco de Gama, porque de hecho al Depor llega desde el Vasco de Gama. Pero en Flamengo pasó una etapa importante, Bebeto, entre el 84 y el 89. Son los inicios suyos de Bebeto. Jugó casi 300 partidos en Flamengo. Y yo creo que por lo que significó Bebeto en aquella época, por ejemplo jugando los Juegos de Seúl del 88 junto con Romario, ya estaba Flamengo en aquella época, me parece que sí que se le puede considerar uno de los jugadores clave de la historia de Flamengo. Yo le he puesto el número 4 a Bebeto porque me da la sensación de que tiene que estar muy cerquita del pódium. Y vamos a entrar ya en el pódium. El número 3, y podría haber sido el número 2 de la historia de Flamengo, va a ser Junior. ¿Quién no conoce a Junior? Todos os acordáis del Junior del Mundial 82, porque él juega en el Mundial 82 en España y luego va al Pescara y en Italia. Pero realmente Junior es la historia de Flamengo. En dos etapas, entre el 74 y el 84, 10 años, y luego vuelve para jugar casi mil partidos con el Flamengo. O sea, Junior ha jugado prácticamente mil partidos en su carrera con el Flamengo. A lo mejor si te pones a contar alguno más con Flamengo. Y es verdad que tampoco ha ganado grandes títulos a nivel internacional con Flamengo, eso es cierto, marcó casi 50 goles con Flamengo, porque él o era centrocampista o era lateral, pero uno de los grandes emblemas históricos de Flamengo, sin duda, del Mengao, como llaman en Brasil, es Junior. Así que para mí Junior va a ser el número 3. El número 2, el número 2 para mí va a ser Romario. Y es verdad que Romario podía ser el número 3 y Junior el número 2, porque Junior jugó muchísimo más tiempo en Flamengo, muchísimos más partidos en Flamengo que Romario. Romario jugó en dos etapas, pero dos etapas muy cortas, porque tuvo solo... En realidad estuvo dos temporadas en las dos etapas, 95-96 y 98-99, nada más, en Flamengo. Pero a mí aquí me puede un poquito lo que es el corazoncito de Romario, de haberle visto jugar tanto en directo y de aquellos primeros partidos que yo hice en la tele, por ejemplo, cuando estaba en el Barça. Todo eso, al final, yo creo que me... Digamos que me afecta bastante para elegir a Romario como segundo. Aunque yo creo que, bien pensado, Junior podía ser el segundo y Romario el tercero. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Romario el segundo, ¿qué os voy a contar de Romario? Era un jugador que era la pura inteligencia. Movimientos arriba, era el jugador de dibujos animados, como dijo Valdan un día, jugador de PlayStation realmente. Lo hacía todo y todo bien, jugador que hacía cosas imposibles. Romario. Y desde luego el número uno, aquí creo que nadie va a tener ninguna duda, ni un solo hincha del Flamengo te puede discutir esto, que el jugador más importante de la historia del Flamengo es Zico. Artur Artunes Coimbra, Zico, que por ejemplo tiene un canal de YouTube. Voy a ver si... Porque yo le conozco bastante a Zico y nos hemos saludado mucho por esos estadios de Dios, siempre que nos vemos en estadios por ahí por el mundo. Él ha vivido en España y él, lógicamente, pues ha visto mucho la tele en España y me conoce, y me lo ha dicho más de una vez. Y a ver si puedo hacer algo con él en su canal, hacer algo juntos Zico y yo en el canal sería bonito, ¿verdad Adri? Porque Artur Antunes Coimbra, aparte de ser uno de los mejores jugadores brasileños de la historia, es el gran jugador de la historia del Flamengo, porque jugó en dos etapas, la primera entre el 71 y el 83, es decir, 12 años, y luego la segunda ya cuatro años entre 85 y 89. Aparte de los muchos títulos que ganó, ganó seis títulos cariocas, ganó tres brasileiraos, tres títulos nacionales del brasileirao, es el gran jugador del título del 81 de Copa Libertadores y el gran jugador de la final intercontinental que le gana el Liverpool en el 81 en Japón. Hace poco he hecho un vídeo aquí en Mundo Maldini homenajeando a Zico, me parece que es un jugador que debería estar todavía más valorado dentro de la historia del fútbol en Brasil, me lo parece, y creo que como talento ha habido muy pocos jugadores en la historia de América del talento de Zico, me da la sensación, vamos, estoy convencido de ello. Así que para mí Zico, sin ningún lugar a dudas, es el jugador más importante de la historia de Flamengo, el actual campeón de América, probablemente volvamos a tener otra final intercontinental como vimos en su día, Flamengo-Liverpool, es decir, es curioso porque las dos finales que habrá jugado Flamengo por ganar un título mundial, las dos serían contra el Liverpool, si todo es normal en el Mundial de Clubes, la final debe ser Flamengo-Liverpool, pero bueno, de eso ya tendremos tiempo de hablar, a ver si puedo hacerlo de Zico, me estaría muy bonito. O si no, nos vamos a Río. ¿Te apetece que nos vayamos a Río, Adri? A hacer un reportaje con Zico allí, a jugar al fútbol en la playa, eso sería bonito, ¿no? Bueno, pues igual lo hacemos, venga, hay que buscar tiempo, el problema es el tiempo, macho, más que aquí el problema es el tiempo, tío. Pero si no conocéis Río, es una ciudad que os recomiendo, sin ninguna duda. En fin, este ha sido mi 11, mis 10 jugadores clave de la historia del Flamengo de Río de Janeiro. Gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini, chao, chao, chao. Gracias.